¡Gracias con ella! Pantalón, camiseta y suadera como ropa de entrenamiento Puma es la proveedora oficial de todo el material del juego entreno así como el testil y complementos de la primera plantilla en categorías inferiores tanto de Villarreal, Real Valladolid y Club de Partido Tenerife continuamos con José Valladolid que sale con la ropa de paseo Chantal y Polo que va adentro que lo va a enseñar ahora mismo el delantero del Real Valladolid continuamos a continuación con la ropa del portero con nosotros ¡Lucas! Aguanta, aguanta un poco Lucas espera que le dé un poco más de tiempo a los medios de comunicación Lucas que jugó el partido de ida de la promoción para defender contra el Valencia B continuamos con lo que yo creo que más estamos todos esperando que son las equipaciones del Real Valladolid vamos con la tercera equipación novedosa muy bonita la llamada Oscar Sánchez la llamada Oscar Sánchez y la llamada Oscar Sánchez y la llamada Oscar Sánchez la llamada Oscar Sánchez la segunda equipación el Real Valladolid Pupa introducido para la temporada 2017-2018 su nuevo concepto de camiseta la V Custom Su camiseta que nos tiran todos los clubes que actualmente tienen contrato con Puma. Y para terminar vamos con la primera equipación que de nuevo la va a llevar el capital Alberto Marcos. Si bien el año 2006 se caracterizó por la colección 1.06 y los equipos principales El año 2007 es la protección. Marcos se queda porque ahora van a salir todos Joseba, Oscar, el portero Lucas y también Micon para hacer una foto conjunta. El principio del portero Lucas es la de mejorar y poner a punto todos los elementos protectivos Centrándose en el jugador y en sus tancadas. Diferentes son los elementos que se aplican a esta nueva colección. Un nuevo tejido que permite eliminar el sudor del cuerpo, el sistema de malla de la zona baja del hombro que permite una extra ventilación y la tecnología USP son algunos de los elementos a destacar. Y por último las tres equipaciones con Carlos Suárez y Juan Contreras, por favor. Gracias. Y por último las tres equipaciones con Carlos Suárez y Juan Contreras, por favor. final de este breve acto que ha servido para presentar la nueva Copa Oficial del Real de la Olímpa de esta temporada que va a comenzar en breve, temporada 2007-2008. Fuerte el aplauso para los jugadores, también para el presidente Carlos Sola, el buen placer como dirigente general de Cuba España, también para el consor principal que ha querido estar presente, Caja Duero y como nuevo ayuntamiento de María Bolívar, le agradecemos que nos haya servido este espacio para realizar esta presentación. Gracias por vuestra presencia aquí y muy pronto nos veremos ya en el Estadio José Azurrilla con el comienzo de la temporada. ¡Hasta luego! ¿Qué equipación? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo creo que son distintas, que son muy bonitas y este año hemos metido además una tercera en la negra porque siempre se utiliza un muchísimo negro con violeta, que es quizá lo más novedoso. La segunda equipación, bueno, al cambiar el material, la tintada parece un poco distinta, hemos cambiado el negro por el blanco, yo creo que queda un poco más de chispa y con un poquito más alegre y la primera, pues que es nuestra camiseta, yo creo que ha quedado muy bonita, lo vemos un poco, siendo una camiseta moderna, lo antiguo de tres rayas, más como se llevaba hace muchísimo tiempo. Estamos muy satisfechos, la verdad que creo que está muy bien. ¿Se ha notado la variación de ingresos por venta de producto oficial en las últimas temporadas? Bueno, la mejora de este año pasado, por todas las circunstancias, por cómo se dio la temporada y tal, ha sido espectacular. También es verdad que la marca, pues es una marca absolutamente distinta. Pero bueno, eso no ha tenido que ver en la presentación. Puma, por su forma de hacer las cosas, cambiará todos los años, de los cinco que hemos firmado, las equipaciones para el primer equipo, porque cambian todos los modelos y porque sabéis que no repiten absolutamente nada una temporada para otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente lo estamos notando y esperemos que en primera se note muchísimo más, ¿no? Yo creo que es el primer año en los últimos todos, que en la tienda oficial ha ganado dinero y que además las vueltas han ido fenomenal y que esperamos que en primera usen mucho mayores, ¿no? Y sobre todo además porque vamos a tener ya toda la ropa que el año pasado, porque firmamos tarde el contrato no teníamos. Va a haber ropa de entrenamiento, va a haber ropa de paseo, va a haber muchas más camisetas y creo que va a ser todo un poquito distinto, ¿no?